Amada Iglesia, tenemos esta noche la bendición de poder hacer una transmisión por Zoom y esto es una bendición que nos ha dado el Señor como Cuerpo de Cristo para tener muchas más opciones para trabajar en el futuro. Así que damos las gracias al Señor, primero que nada, por estar juntos esta noche y poder tener el corazón preparado para recibir y para entregar lo que Él tiene para nosotros. Porque es el Espíritu Santo la persona más importante en todo lo que hacemos. Queremos honrar su presencia aquí en nosotros, en ustedes allá y con lo que estamos acá en este momento grabando para que nosotros podamos recibir. Recibiendo la presencia de ustedes, me alegra tanto poder ver que ya se están conectando y vamos a poder recibir esta palabra que viene del Señor para nuestra Iglesia. Vamos a orar antes de empezar. Padre del Cielo, te damos gracias en el nombre de Jesús que siempre que nos reunimos tú tienes algo porque ves la necesidad de cada uno de tus hijos y quieres siempre fortalecernos, levantarnos y dirigirnos hacia donde tienes tú el camino para nosotros, Señor. Señor, te damos gracias que al escucharte yo a ti, yo voy a repetir lo que tú me dices al mi corazón porque eres tú a quien yo sigo, Señor, porque eres tú el único que tiene una palabra de vida que viene a entregarnos no solamente la sabiduría de tu palabra, sino también la impartición del Espíritu para traer con esa unción lo que tú traes a nuestras vidas, que imparte del cielo lo que tú tienes para nosotros como Iglesia y para todos los que nos van a escuchar. En el nombre de Jesús, gracias Padre Celestial. Ahora vamos a ir a tu palabra, Señor. Vamos a ver primero que nada lo que el Señor nos quiere hablar hoy. Dios siempre es el que va adelante. Nosotros nos seguimos a Él. Él se ha revelado a nosotros como el pastor. Él es el pastor de nosotros. Dios es el que está guiando a su iglesia. Y nosotros sabemos quién es nuestro pastor, Jesús. Él dijo, yo soy el buen pastor. Mis ovejas conocen mi voz. La escuchan y me siguen. Usted está escuchando la voz del Señor. Usted es su oveja. Y usted, quiero que apague todos los otros sonidos, los disturbios, las confusiones que puedan venir a su vida en este momento. En el nombre de Jesús, tomamos autoridad sobre todo lo que se quiera oponer a que tú escuches lo que tú necesitas. Clamamos tu sangre, Señor Jesús. Orando en este momento, en el nombre de Jesús, que la palabra que fluye sea una palabra que esté dirigiendo a tu iglesia, a lo que tienes por delante. Hermano, lo más importante para nosotros, la manera de encontrar el camino preparado es orando en el Espíritu Santo. Usted y yo tenemos que entender de que el orar en el Espíritu Santo, usted ora su futuro. Usted está orando lo que usted no ve por delante. Y vamos a ir a la Escritura primero, a la palabra del Señor. Y vamos a ir a Primera de Corintios 14. Por favor, si tienen sus Biblias, vayan conmigo para allá. Primera de Corintios 14, versículos 1 y 2. Y damos gracias al Señor por los que se han conectado en el nombre de Jesús. Y los que van a escuchar esto después, porque sabemos que para todos viene una bendición muy grande. Aquí dice lo que debemos seguir primero. Dice así la palabra del Señor. Seguir el amor. Qué fácil entender eso, ¿no? Seguir el amor. Qué claro es Dios. Qué simple es su palabra para darnos a entender una cosa. Sigue el amor. No sigas confusión. En el amor no hay confusión. Sigue el amor. No sigas al temor. En el amor no hay temor. Sigue el amor. En el amor hay vida. En el amor no hay muerte. Sigue el amor. Dios es amor. Y luego dice, y procurar los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Dios quiere algo importante decirnos en esta noche. Tú tienes dones. Todos nosotros tenemos dones. Y Él dice que los procuremos. Fíjate que esa palabra procurar es una palabra que tiene que dar a tu entendimiento algo claro. Es un deseo ardiente de tu corazón. ¿Desear qué cosa? Así cuando tú deseas lo que más anhelas en tu vida. El Señor te dice, procura. Desea con todo tu corazón qué cosa. Proseguir. Proseguir. ¿Qué? En forma positiva. No negativa. La palabra está asociada en que tú procures con el amor de Dios. No con envidias. No con celos. No con cosas que van a estorbar tu vida. Sino con la pureza de un corazón que busca al Señor. Seguir el amor y procurar los dones espirituales. Tú tienes un don. Yo tengo un don. Yo puedo entregar ese don. Tú tienes un don para recibir en este momento. Y luego para con el don que tienes tú. Dar esta palabra. Porque estamos en unidad. En armonía. Si tú fluyes con el mismo sentir. Como lo hago yo con mi pastor. Escucho a mi pastor. Como lo escuché anoche. Y envío una palabra para ustedes. Cuando yo lo escucho. Y leo las escrituras que él manda. Y luego las estudio. Las proceso en mi corazón. Y luego oro. Por ustedes estoy transmitiendo. No solamente lo que está en el corazón del pastor. En el corazón de nuestra iglesia. Que tenemos un mismo fluir. Con un hombre de Dios. Bajo una mujer de Dios. Que se sujeta a él. Todo ordenado. Vamos recibiendo desde el cielo. Lo que tienes para nosotros el Señor. Porque él da siempre. Personas que tú puedes aprender de ellos. Y yo aprendo. Mucho de mi pastor. Aprendo de lo que él me ha entregado. Me ha entregado no solo palabras. Sino un ejemplo. Y doy gracias al Señor. En el nombre de Jesús. Espero ser para ti lo mismo. Porque tú estás fluyendo aquí en una iglesia. Donde estoy para poder servirte. Y entregarte los dones que ha dado el Señor. Para mi vida. Y para poder activar. Lo que tienes tú ahí en tu corazón. Tú traes un suplir de tu espíritu. Cuando vienes a la iglesia. Y tú ese espíritu. Ese suplir de tu espíritu. Añade. A todo lo que Dios quiere hacer. Para extender. Esta palabra. Que va a sanar. Liberar. Salvar a tantos. A través de nosotros. Y luego el versículo 2. De primera de Corintios 14. Dice. Porque el que habla en lenguas. En lenguas. Perdón. No habla a los hombres. Si no a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el espíritu. Habla misterios. El misterio más grande. Que tenemos tú y yo. Es nuestro futuro. Yo no sé. Donde está mi futuro. Lo que hay mañana. Tú no lo sabes. Yo no sé. Por eso yo puedo decir. Por el mañana. Solamente. Lo que dice su palabra en Santiago. Si Dios quiere. Yo iré. Mañana. A tal lado. Porque el futuro mío. Yo no lo conozco. Ni tú tampoco. Pero yo por fe. Puedo decir. Señor. Yo creo. Que tú tienes un plan. Con mi vida. Y ese plan. Es el que quiero seguir. Y conocer. Él tiene un plan. Para tu vida. Un plan. Para nuestra iglesia. Entonces. Dice la palabra del Señor. Que es un misterio. Ya. El futuro tuyo. Y el mío. Es un misterio. Pero luego vamos a Romanos 8. Por favor. Vayan en su Biblia. Ustedes. A Romanos 8. Y vamos a ir. A ver unos versículos. Que son muy importantes. Para enseñarnos. A orar con la ayuda del Espíritu Santo. Fíjese usted. Lo que vamos a ver aquí. Primero. Yo quiero. Explicarles. Que la palabra. En el original. Esta palabra. Del Nuevo Testamento. Fue escrita en griego. Y el idioma griego. Tiene. Una riqueza. Que nuestra lengua no tiene. Entonces. Yo quiero. Que ustedes entiendan. Al leer ahora. Esta palabra acá. Lo que quiere decirte. El Señor. En el capítulo 8. En los versículos. Vamos a empezar. 24. Por el versículo. 24. Por favor. Vayan ustedes. A su Biblia. O marquen la escritura. Y la ven tranquilos. Dice. Porque en esperanza. Fuimos salvos. Pero la esperanza. Que se ve. No es esperanza. Porque lo que alguno ve. A qué esperarlo. Por supuesto. Que es lo que esperamos. Nosotros. Gran salvación. ¿No es cierto? Ya somos salvos. Porque algo pasó. En nuestras vidas. Nacimos de nuevo. Tenemos una nueva vida. Una vida abundante. Una vida. Una clase de vida mejor. Tenemos la vida eterna. Siempre estaremos. En la presencia de Dios. Dios es tu padre. Tú eres su hijo. Su hija. Tenemos la presencia. Del Espíritu Santo. Tenemos la presencia. Constante. Del padre y del hijo. En el Espíritu Santo. Porque los tres son uno. Y están en nosotros. Qué grande es este misterio. Qué grande es lo que tiene Dios para nosotros. Fuimos salvos en esperanza. Pero tú no ves. Lo que hay por delante. Solamente tú lo esperas. ¿Cómo esperas? Esperas porque hay gracia para tu futuro. Todo lo que está hecho por Dios. En este pacto que tenemos nosotros. Hay gracia. Hay gracia para escuchar ahora. Y hay gracia para lo que vas a hacer tú después. Pero si esperamos lo que no vemos. Dice el versículo 25. Con paciencia lo aguardamos. ¿Qué hace la paciencia? Te ayuda a esperar. Porque tu parte humana. Tienes la tendencia a querer todo ya. Pero Dios dice. Con paciencia aguarda. ¿Qué es lo que es la palabra aguardar? Estar vigilante. Mientras tú estás aguardando el cumplimiento de las promesas que tiene Dios para tu vida aquí en la tierra. De las promesas que tiene para tu alma. Tú estás orando en el espíritu. Y mientras oras en lengua. El misterio de lo que hay por delante que tú no ves. Va a empezar a venir a hacerse claro en tu vida. ¿Entiendes? Ahora veamos el versículo 26. Así como dice que la paciencia te ayuda a esperar lo que no ves. De igual manera. ¿Quién te ayuda? El espíritu. ¿Qué espíritu? Con mayúscula. El espíritu santo. Nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad que tenemos nosotros es que no conocemos el futuro. Yo tengo una debilidad porque no sé orar sin la ayuda del espíritu santo para abrir camino a lo que hay por delante. Eso es una debilidad que tenemos todos nosotros. No podemos ver más allá de lo que tenemos por delante o de lo que sabemos por fe que nos ha preparado el Señor. Entonces el espíritu santo, cuando tú tienes guardadas en tu corazón estas promesas de Dios, como que él, ¿qué quiere hacer con los misterios que hay para tu vida? Él quiere revelártelos. Fíjate lo que dice el Señor. Deja marcado aquí Romanos 8. Está hablando a ti el Señor en el nombre de Jesús. Veamos lo que dice aquí. En primera de Corintios 2. Veamos qué dice acá el versículo 8. Empecemos del 7. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo. Seguimos entonces, perdón, y que tuvimos una interrupción. Continuemos. Estamos en primera de Corintios 2, el versículo 7. Más, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Qué importante es entender esto. Dios tiene cosas preparadas porque tú le amas, tiene cosas preparadas porque tú conoces que Él te ama a ti. Tú amas a Dios porque Él te amó primero. Este amor de Dios que es tan grande te cubre por entero y Él tiene cosas preparadas porque Él te ama. Él te dio ese poder del amor de Él que te cubre a ti, a pesar de todas nuestras imperfecciones, para darte a ti lo que Él tiene preparado para ti. Y dice el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a un lo profundo de Dios. Vamos de vuelta al capítulo 8 de Romanos, por favor. Y dice aquí donde estábamos leyendo el versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí yo quiero parar y entrar a algo importante, la persona del Espíritu Santo. La palabra aquí vimos que la debilidad es que no conocemos el futuro y lo que debemos pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede. La palabra interceder es una palabra que dice así. Él viene a ayudarte. El Espíritu intercede ayudándote. Él viene a ponerse en conjunto contigo, a tu lado. Él viene a ponerse contigo para hacer algo ahora. Él siempre ha estado ahí, pero cuando tú empiezas a orar en el Espíritu, la ayuda del Espíritu Santo es como la paciencia para permitirte esperar. Él viene acá y viene a ponerse a tu lado para hacer algo contigo. No solo, Él viene a ayudar. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Deidad, es Dios, pero Dios está tan involucrado con sus hijos que Él quiere ayudarnos a atravesar situaciones que sin Él no la podríamos atravesar. Porque Él ve lo que está adelante, tú y yo no. Y Él viene contigo entonces, en conjunto contigo para ir, ¿cómo? En contra, ¿en contra de qué? En contra de lo que está oponiéndose en el camino que tú y yo no vemos. Porque en este momento, sobre todo, el enemigo tiene cosas puestas para impedir que tú, ya que nos acercamos al avivamiento enorme que viene a la tierra, a lo que viene antes de la venida del Señor, a que tú no puedas prepararte, avivarte, a que tú no puedas recibir, te pone oposiciones, turba de alguna manera, causa confusión, cualquiera cosa. Ese espíritu del enemigo, que no quieren que tú continúes, pero está el Espíritu Santo. Y cuando está Él y tú empiezas a llevar algo en contra, a hacer algo en contra de lo que se está oponiendo y a tomar cambio, va a romper algo, a sacar algo del camino, pero a tomar algo que tú necesitas recibir. ¡Qué maravilloso lo que está haciendo el Espíritu Santo! Y esa palabra está en el griego, es una palabra, es un antilambano, que es larga, que da a entender la otra parte, que tú vas a entender que no solo Él viene a sacar el impedimento, sino que ayudarte a que tú tomes lo que está para ti, todo eso que viene a salvarte, a llenarte de su espíritu, a llevarte, a andar por sobre las situaciones de este mundo. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender que la ayuda del Espíritu Santo es enorme. Luego dice, Él te ayuda en tu debilidad, porque hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Entonces, Él nos ayuda, esa palabra ayudar, es la sun antilambano, sun antilambano, es la ayuda. Él viene en conjunto contigo a sacar un impedimento, a ir en contra de lo que se está oponiendo y a tomar lo que tiene para ti. Y luego dice, en la palabra, donde dice, el Espíritu dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Aquí hay que entender que para poder sacar lo que hay delante, es tan grande el impedimento que tiene el enemigo, lo que Él quiere hacer, es como una roca que se pone una piña delante de ti, que solo tú no puedes. Él viene entonces y viene, tiene que, este dilema que tienes tú en tu vida, Él tiene que venir a tu lado, a liberar, a liberarte, porque estás pasando una situación problemática. Él siempre está, cuando tú te pones a orar en el Espíritu, te topas primero con algo, Él te viene a ayudar, te viene a ayudar a atravesar y a tomar, pero luego hay otro impedimento, algo más grande que tiene el enemigo que no te ha permitido por mucho tiempo avanzar. Esta parte es la de interceder. Él se pone aquí, se mete en la situación. Ya el Espíritu Santo está contigo, pero Él toma un lugar para poder empezar Él a guiarte a atravesar. Él va rompiendo algo, Él va haciendo algo. Por eso tú no pares de orar en el Espíritu, porque cuando tú continúas orando en el Espíritu con este entendimiento, Él no solamente te viene a hacer atravesar, sino que te empieza a rescatar. Orar es como una operación de rescate que hace el Espíritu Santo. Cuando tú continúas orando, entra en nuestra situación, se une con nosotros en esta experiencia, experiencia que nos está tocando vivir ahora, en esta pandemia. No pares de orar en lengua, porque tú oras en el Espíritu entendiendo que el que está ayudándote es el que está abriéndote y está rompiendo situaciones para atravesar, que no es solamente una. A veces para cada uno es una cosa grande, pero está ahí. Cuando tú ves que hay algo que persiste, no pares de orar. Eso quiere decir, continúa al día siguiente. Espíritu Santo, ayúdame. Continuemos orando en esta dirección, esta situación que tengo, que no puedo transmitir con libertad esto. Sigamos orando para poder tenerlo como iglesia siempre. Lo que sea que esté impediendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, que sea algo constante, no ceses de orar en el Espíritu. Él está con nosotros para llevar a cabo con esas súplicas y rescatarnos de toda nuestra debilidad. Aquí entra un entendimiento. Esto yo lo anoté porque lo estudié para poder entregártelo bien hoy. ¿Qué hace por nosotros el Espíritu Santo? Por ejemplo, nosotros vamos por la vida, todo bien. De repente viene algo en contra. Hoy día, ¿cuántas cosas te han pasado así? Como que de repente iba todo bien, pero estaba todo bien. Y de repente viene algo, una oposición. Pensamientos que te apocan, pensamientos que te aplastan, situaciones que te estorban, temores que vienen de repente, lo que sea. O sea, ahí está en ese momento, él listo para sacarte a ti. O vas caminando de repente y como que te caes en una trampa. Bueno, eso lo experimenté ayer. A mí me pasó algo bien raro. Yo estaba orando por la iglesia, orando todo bien, pero de repente empecé a percibir que yo estaba entrando a algo que me tenía como oprimida y no lograba tener como tranquilidad. Y eso que oraba en el Espíritu, había confesado la palabra, había hecho mi lectura de la Biblia, había cumplido con todo lo que hago. No sé si te ha pasado de repente, como que algo estaba estorbando mi vida. Y el Espíritu Santo lloraba en el Espíritu. El Espíritu Santo me guía para escuchar al Pastor Mark. Y prendo en YouTube y estaba el Pastor dando un mensaje a la iglesia. Y empieza en la parte donde está el Lucas 4. Y vamos a ir allá, porque anoche yo lo compartí, pero ahora quiero hacerlo en vivo para que usted reciba lo que el Señor quiere hacer hoy. Muchos de nosotros, hermanos, decía el Pastor Mark, cuando empezó a liberarme el Espíritu Santo al someterme a mi Pastor y escuchar, él estaba diciendo en Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuánto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y el Pastor dice, hay una frase de acá que siempre ha sido para mí el llamado al ministerio. Y es esta que dice, a sanar al quebrantado de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Era justo lo que yo estaba percibiendo en mi corazón. Una soledad terrible. Una cosa no podía percibir. ¿Por qué? Porque yo estaba muy bien. Pero me empezaron a venir estas sensaciones de soledad. Debe haber sido que yo estaba intercediendo por unas personas de aquí que no conocen al Señor, que veo tristeza y soledad. No sé lo que es, porque las cosas del Espíritu a veces son tan difíciles de entenderlas todas. Pero lo que entendí es que con esa palabra, el Pastor empezó a enchufar algo. Mi vida empezó a enchufarse con algo que estaba diciendo el Espíritu de Dios con esa palabra. Y luego él dice, ese es mi llamado más que nada, ir al quebrantado de corazón. Y yo sentí en mi corazón un gozo en ese momento que no tenía. Y dice el Pastor, y vamos a ir ahora a Isaías 61. Y fuimos juntos todos a Isaías 61. Vamos juntos nosotros ahora, porque él quiere transmitir esto a tu corazón. Y dijo así, el Pastor empezó a leer. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a ventar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel. Y él dice, esa es la escritura que estaba diciendo Jesús. Pero ahora Jesús, que está en el cielo, envió el mismo Espíritu que estaba en él cuando él predicó esa palabra lleno del Espíritu. El mismo Espíritu que está en ti, que cuando tú oras en el Espíritu, cuando tú confiesas su palabra, cuando tú persiste y no te das por vencido y sigues declarando lo que tú estás creyendo, ese mismo Espíritu está en ti. Es el mismo Espíritu. Tú puedes declarar esta palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuánto me ha ungido. Tú tienes la unción del Santo también. Y luego en el versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y luego dijo, ahora voy a leer la escritura que es más importante para nosotros como iglesia. A ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza. Olio de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí dijo el manto de alegría. Y dijo el pastor, iglesia, este es el momento más importante de nuestras vidas. En este momento, Dios te está diciendo, hay algo que te dejé. Es un don que tienes tú. Porque no lo tienes porque tú estás feliz, porque te sientes feliz. Puede ser que estás triste. Puede ser que estás oprimido. Puede ser que te sientes aplastado. Que estás en ese momento angustiado. Lo que sea que está pasando, dijo el pastor. Tú tienes algo que está en tu interior. Es un don que te ha dado el Señor. El amor, el gozo, todos los dones, todos esos frutos del espíritu que están en ti. El segundo después del amor al que estás siguiendo, que es amor, es el gozo. El gozo te lo dio el Señor. Sabiendo que eres amado, pero tú lo tienes que activar por fe. La fe tiene que ser algo que tú actúas, no que tú solamente piensas. La primera acción es decir, tengo el gozo del Señor. Dígalo conmigo. Tengo el gozo del Señor. El gozo del Señor está en mí. Yo tengo el gozo del Señor. Y el Señor te está diciendo, este gozo está en ti para que tú lo uses. Y el pastor empezó en ese momento a decir, tengo el gozo, tengo el gozo, tengo el gozo. Y dijo a todos los que estábamos ahí, pónganse de pie a su iglesia. Yo estaba con la iglesia conectada totalmente en ese momento porque yo había cambiado algo. No te quedes con lo que no es tuyo. Te dice el Señor, suelta ese peso que tienes porque ahora está mi presencia para que te goces en mí, dice el Señor. Y yo lo hice por fe, porque no tenía ganas de pararme. Pero yo me paré. Yo levanté mis manos al cielo y empecé a decirle al Señor, gracias Señor, yo tengo el gozo. Y el pastor se reía en el intertanto y yo empecé a darle solo gracias y a decirle, tengo el gozo. Sí, sí, sí. Y decía, sin ganas de reírme, pero lo dije. Y luego se cortó la transmisión y yo me acosté y me di cuenta, eso ya no estaba en mí. Lo que hay por delante es gozo. Pero tú lo tienes que activar. Hasta aquí vamos a dejar para que ores tú, pero recibe el gozo. Porque ese gozo está sobre ti, iglesia. En el nombre de Jesús. Y como iglesia vamos a seguir orando, entendiendo lo que está para nosotros por delante. Que tiene el Señor gozo. Para que seas lleno de la gloria del Señor. Y para entrar a ese gozo, tienes que tomar esta palabra y decir conmigo, gracias Señor. Recibo el gozo. Lo tengo Señor, por fe. Y aunque pueda, aquí en mi casa, donde yo esté solito, voy a empezar a alabarte y a darme vuelta. Y a darte gracias que tengo el gozo. Y vas a darte cuenta que Dios es tan sencillo. No es complicado. Lo que te complica es aquí. Te empiezas a escuchar voces que no tienes que seguir. Sigue lo que está diciéndote el Señor. Ora en el Espíritu. Entendiendo quién es el Espíritu Santo. Lo que hace Él con un solo versículo. Y hasta ahí llegamos hoy. En el nombre de Jesús. Bendecidos hasta que nos volvamos a ver. Un abrazo. Estén orando en el Espíritu todos los días. Vamos a orar tempranito los que puedan. En la mañana, aunque cuando te levantes o cuando tengas el tiempo en el día. Separa un rato para orar en el Espíritu. De acuerdo a lo que tú pongas en tu corazón. Yo puse de orar en el Espíritu siempre. Todos los días. Para mí es una hora. Pero tú velo como tú lo quieres hacer. Y orando en el Espíritu vas con un cuadernito y un papel. Y tomas nota. Lo que te va a decir el Señor. Porque lo vas a hacer con entendimiento ahora. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!